la contratación de vaca estaba bastante cerca y parece lo que ha sido el obstáculo es que junior espera que vaca paga el porcentaje el porcentaje a su representante su agente de lo que ya lo están ofreciendo y quiero aclarar lo que de lo que yo entiendo según la información que a mí me ha llegado lo que podría ganar vaca en junio es el 25% de lo que estaba ganando en vía real quizás hasta menos entonces lo que yo me pregunto es que cómo es que esto esto pasa cuando sabemos lo de los agentes en europa no es noticia nueva mira hubo un caso hace poquito con gattuso en la fiorentina donde gatuso fue contratado sólo duró 20 días como técnico de la fiorentina y es porque los dueños de fiorentina le preguntaron a gatuso tu trabaja para nosotros o trabaja para tu representante porque el representante quería meter puros clientes de él al equipo y tú sabes lo que hizo gatuso renunció o sea lo que dijo gatuso a la fiorentina que si yo trabajo más para mi representante representante que el club o sea esto no es nuevo cuando uno negocia con un jugador que viene de europa sabe que van a pedir un porcentaje bastante grande lastimosamente así se maneja el fútbol del 2021 entonces o dos cosas lo que el que estaba manejando las negociaciones con te con vaca perdón era muy ingenuo o son incapaz son una de las dos cosas y una vergüenza no sólo la negociación de vaca las negociaciones que con álex mejilla donde la gente se pregunta cómo es que ese man llegó aquí tuvo exámenes médicos por una semana una vergüenza lo de vaca una vergüenza ninguno de las contrataciones hasta ahora quizás excepto walmer pacheco ha convencido a quién está manejando estas negociaciones con se puede imaginar con el presupuesto que tiene juniors si tuviéramos un gerente deportivo capaz no la historia sería no es suficiente tener todo ese dinero si no se maneja de una manera inteligente y si tú quieres si tú quieres un jugador de la talla de vaca con el recorrido de vaca tienes que manejar las cosas de una manera seria y lo que yo siento es que se están aprovechando de que vaca quiere ir a juniors por razones más personales que económica y me parece irrespetuoso la manera que lo han manejado hasta ahora y con ahora yo entiendo que la gente está pidiendo bastante plata pero vamos tienen que encontrar una solución yo no sé cómo esto pasó de una manera inesperada sí sí rodol yo quería primero escuchar a rocha que tiene unas unas informaciones adicionales que entregar dale dale rocha adelante rocha hola muy buenas tardes para ti carina para mateo para la gente producida para mis compañeros para todos los oyentes para los cibernautas buena camiseta de la selección muy buenas aquí hay dos porque es que esa esa no la había visto si no la he visto muy frecuentemente pareció un cambio pero como no venías al estudio agua y hay dos aquí hay dos con la camisa el tema es que el que estaba negociando fue directamente fue a echar con con vaca en el tema es que vaca le pidió prácticamente como es un jugador que está activo todavía en europa él pensó muy bien el tema y renunció a lo que se llama que la prima de fichaje y el porcentaje del de que hablaba hace un momento mateo del porcentaje del 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 asesor del representante tanto así que él renunció también una prima a una prima que estaba pidiendo vaca cuando llamó dijo bueno falla estoy listo voy a aceptar la propuesta que me propuso dios no sacando cuenta mejor no 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 damos para tanto falta de seguridad él podría vender tres olímpicas para los negocios bueno están de segundo puesto de todos modos entonces mejor que la vez no y el tema es que es que como como dicen que hay una incertidumbre de parte de lo que lo de lo que hay de lo que lo que se está viviendo hoy en día el tema de la pandemia aún no la mayor no ha manifestado de que si va a haber público en el estadio independientemente aquí en barranquilla sabemos que aquí lo que máximo van son ocho mil o diez mil personas por al estadio el tema de los abonos ha sido un fracaso ha sido un fracaso ya que no hay socios de junio no hay socios socios populares no porque y el tema de los patrocinadores que bajaron ostensiblemente si en la y los que están bajaron sus por decirlo así su participación en la parte de patrocinio en el tema dinero la verdad fue muy porque va cabrón con la familia y la familia dijo que sí que que igual ellos estaban muy feliz en quedarse en barranquilla y además todavía tiene el sueño vaca de estar en la selección colombia por estar en barranquilla porque es un secreto que mira lo que pasó con teo en su momento cuando cuando volvió a júnior y es lo que pasa con con borja con el mismo borja ahora se volvió visible se ha vuelto visible y además y tener a vaca en el fútbol colombiano voy a decir la palabra que dijeron es que ustedes vieran la la cifra que es que ningún club en sudamérica iba a pagar a vaca lo que íbamos a pagar nosotros pero las cifras ya son populares y los costos pero verdad las cifras ya están por todo twitter no yo no sé yo no las he visto no tengas miedo estaba mirando el spam de las cuarentonas en vez de no como así están por ahí eso fue lo que pidió vaca eso fue lo que pidió vaca júnior júnior se la bajó júnior le hizo una contrapropuesta o sea es por debajo de los dos millones anuales sí anual porque eso fue lo que pidió vaca 1.5 es lo que he escuchado 1.5 es lo que he escuchado entonces he escuchado 100.000 100.000 para el representante y ahí está el obstáculo no vaca le dijo vaca le dijo que no que no le dieran la prima que él asumía eso que él asumía eso y aún así le dijeron que no que o sea le pasó lo mismo que lo que le sucedió a Sergio Ramos o sea que entonces pero es que él ya está haciendo el sacrificio tú tienes un hombre que está dispuesto a jugar por razones más allá que lo económico que que quiere estar en el equipo no sólo por por amor al al club como dijo Rocha hay razones personales que le conviene a la carrera de vaca y cómo él puede cerrar aquí este último capítulo en su carrera realmente teniendo el mundial el próximo año bueno y él ya él ya hace el sacrificio y el club no quiere hacer ningún tipo de sacrificio no y además vaca tiene contacto todavía visible con el cuerpo de la selección colombia con el cuerpo técnico a ver cómo está se me fue la paloma lo que iba a decir la paloma voló bueno yo yo quiero yo quiero simplemente decir que y acudo otra vez a los famosos 30 años este cuento del periodismo deportivo lo que iba a decir lo que me dijeron el tema fue bueno que tal si venga y firmemos una vez acepta la propuesta y venga y firmemos una vez cuando estaban que la van clavados cómo hubiese hecho cómo hubiesen hecho para deshacer ese vínculo ese contrato sí porque después fue que sacaron cuentas cogieron lápiz y papel por eso digo que falta de ser idea cómo hacen una oferta que no es viable no porque después estaban ellos proponiendo de que un grupo de empresarios amigos de los de las ventanas que vengan y se asocien con nosotros para poder traer a vaca apunta ventana apunta ventana abrir una ventana para vaca abrir una ventana abrir una ventana para vaca pero no vamos a ver vamos a ver